¿Qué tal? Bienvenidos a todas y todas nuestras queridas makers, steamers, todos aquellos que se dedican a la educación steam, a la parte de robótica que les encanta. Hoy traemos este pequeño amiguito que es de color azul, les voy a presentar a Dash y él es Dot. Vienen y trabajan en equipo. Antes de querer comenzar de profundidad o de lleno, estos son unos materiales que de tal cual no son o no están diseñados, como podemos ver en su sitio de internet, en su página web, como robots de colegio. Robots, sin embargo, son unos robots que sí nos van a poder ayudar mucho a dar estos primeros pasos. Entonces, como les decía, nosotros podemos encontrarlos ya sea en conjunto o por separado. Hay sets que te venden por separado a Dash y otro por separado a Dot o te los pueden vender como en conjunto. Es un robot que se utiliza, que he visto que se ocupa muchísimo en las escuelas, como les decía, no es tal cual, considero que no es tal cual para, o el más idóneo para las escuelas. Me van a preguntar por qué. La primera desventaja que yo le observo a este robot es de que tiene pocas cuestiones mecánicas. Y sobre todo, eso sí es un punto menos, porque a temprana edad, la motricidad fina y la motricidad gruesa son sumamente relevantes, sumamente relevantes para esa etapa de la vida. Entonces, para que vayas conociendo, pues, cómo vas acomodando unas piezas, un tornillo, una tuerca, toda esa parte. Entonces, desarrollarla y mientras más rápido lo logres desarrollar, va a ser muchísimo mejor. De hecho, te puedo contar o te puedo platicar que siendo docente desde antes de la pandemia, llevo casi 11 años como docente, y me logré dar cuenta, logré observar, y no solamente yo, sino también compañeras y compañeros del trabajo, que después de la pandemia, el retraso en motricidad en todo su cuerpo, en tanto en las manos, hablaba con un profesor de educación física, también en la parte motriz de carreras de velocidad, control, saltos, o sea, también en la parte muscular de las piernas, fue, es increíble el retraso que tenemos, es un área de oportunidad que nosotros tenemos ahí para nuestros centros educativos. Esa parte de motricidad fina, motricidad gruesa, desafortunadamente no la tenemos aquí, como nosotros podemos observar, solamente, de entrada, por ejemplo, dot es fijo, no se mueve absolutamente para nada, entonces, nada más lo dejamos como de manera estática, y hasta ahí. Dash, que es un poquito más grande, tiene dos ruedas grandes, y una pequeña rueda loca, en su tercer punto de apoyo, aquí, para que tenga estabilidad. Entonces, tenemos al Dash y al Dot. Dash, tiene estas partes móviles, y su cabeza, un poco. Ahora, como nosotros sabemos, nosotros reconocemos, siempre hay que tener muchísimo cuidado de no estar moviendo los motores en esta parte, cuando está apagado, y peor, cuando está encendido, porque los podemos dañar o lastimar. Entonces, son las únicas partes móviles que tienen. Podemos irle agregando otras, con una impresora 3D, podemos nosotros ir ajustando, creando piezas, descargando algunas, creando, o también comprando accesorios para Dash y para Dot. Hay, por ejemplo, una tipo marimba, un instrumento musical, una como palita, diferentes, diferentes cuestiones. Como podemos observar, básicamente es un móvil, es un robot móvil, no es un robot tal cual de construcción. Entonces, a menos que nosotros compremos estos accesorios, y los vayamos personalizando, y creando más cosas, la parte de motricidad fina, y la parte de motricidad gruesa, como se le suele llamar, queda descartada. Entonces, si vamos a tener que complementarlo, sobre todo esta parte motriz con las manos, la vamos a tener que complementar con otras actividades. Entonces, sí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en este aspecto. La siguiente parte es de que, una vez que tú lo adquieres, les digo, los puedes adquirir por separado. Yo he visto algunos que cuestan, por ejemplo, si mal no recuerdo, solito cuestan 6 mil pesos mexicanos, o costan 6 mil pesos mexicanos. Entonces, ronda más ese precio, más o menos. Ya saben, dependiendo del proveedor, si los compras por mayoreo, para una institución educativa, o para tu familia. Entonces, vamos a ver esa parte. Ahora, el siguiente aspecto es de que, a diferencia de, por ejemplo, Lego EV3, Lego NXT, de su línea educativa, o Lego Spike Prime, los puedes, digamos, configurar tus equipos, los puedes ir armando de tal manera, que puedes estarlos programando desde la computadora vía Bluetooth a tu, este, a tu robot. Eso, eso, eso sí es una súper ventaja. Porque puedes tener al programador, por ejemplo, sentado al lado de la computadora, sin la necesidad tan, tan forzada de tener un iPad. Sin embargo, aquí sí se recomienda tener un iPad. Sí es lo más, más, más recomendado que nosotros podemos llegar a tener aquí. Entonces, como les decía, pues ya tenemos esas dos, esa principal desventaja, la parte motriz, con las manos, sí se pierde bastante. A diferencia de otros, como Lego, por ejemplo, se llega a perder esa parte. Entonces, vas a tener que complementarla. La siguiente, pues, es de que sí se recomienda utilizar una tablet, un iPad, funciona de igual con diversos sistemas operativos, como puede ser Android o Android. ¿Ok? Entonces, vamos a encenderlos, para que ustedes vean, también otras características. Y vamos a empezar por Dot. Puedes adquirir Dash solito, sin ningún problema. Pero, y como te decía, en equipo, y ahorita, pues, vamos a encender a Dot. Dot, tiene un pequeño botón en la parte de acá atrás. Entonces, lo vamos a encender. Y ahí está. ¿Qué pasa? Espera, ¿dónde estoy? Tiene diferentes luces, diferentes sensores. No es una cámara tal cual. Vaya. Pero, sí, tiene como diferentes sensores, que lo vas a identificar. Pero, bueno, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, si lo inclinas, pues, te va como respondido. Este es Dot. Y vamos a ir explicando un poquito, porque sí se pueden comunicar entre ellos. Pueden hacer como diferentes actividades. ¿Ok? Ahora, en el caso de Dash, tenemos que, nosotros tenemos un botón acá. Un botón de encender. Y se empieza a mover solo. Interesante. Hola, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal Dash? ¿Cómo estás? Saluda a la audiencia Dash. Ok. Como podemos observar, nosotros tenemos aquí a Dash. Pero, observen, o sea, no tengo encendida el iPad ni nada. Y, como que me busca. ¿Ven? ¿Ven? Se mueve, se mueve solita. Ahí está. Bien, les digo, el iPad incluso está apagado, no está vinculado. Se mueve solo. Entonces, lo voy a intentar girar otra vez. Y ahí está. ¿Ok? Está así. Se sigue moviendo solo. Lo cual, eso sí es súper, súper peligroso para el propio robot. ¿Por qué? No lo puedes tener como en mesas o en superficies altas. Tienes que tener, si lo vas a tener en mesas o en superficies altas, le vas a tener que poner como una orilla o algo resistente, fuerte, para que, en caso de que se llegue a caer, pues no le pase nada a nuestro querido Dash. Entonces, ese, ese también es un, llega a ser una desventaja. Entonces, no, no me agrada tanto por ahí esa opción de que se esté moviendo. Incluso, de repente, si te vas y lo dejas solito, se sigue moviendo solo. Se sigue moviendo absolutamente solo. Otra de las desventajas que yo le veo a Dash, sobre todo, pues son niños. A fin de cuentas que lo va a manipular, son niños. Se recomienda que sea para mayores de seis años, de seis, primaria baja. Es decir, primero, segundo, incluso, el último grado de preescolar, kinder, funciona muy bien. Pues hay que tener mucho cuidado porque los niños lo primero que van a hacer es tomarlo de la cabeza. Entonces, explicarles que no lo tomen que no lo tomen de la cabeza porque tienen motor y pues lo que va a estar pasando es de que lo van a, lo van a echar a perder, lo van a descomponer. Entonces, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado como en esa parte para que no... Entonces, hay que tener mucho cuidado. Como les digo, se mueve incluso solo sin que yo lo esté manipulando o que busca con sus sensores a, digamos, esas fuentes que le llaman la atención. No estarlo manipulando de esta parte de la cabeza porque se va a dañar el motor. Sí, siempre, siempre lo que les recomiendo si ustedes van a contratar el servicio de algún proveedor en línea de robótica educativa que les ofrezca la posibilidad de repararlos. No solo de cambiárselos o no solo la opción de venderles las partes, no, también de repararlos. Es muy importante esa parte porque no solamente por una cuestión económica sino también medioambiental educativa. Entonces, y, pues, sino también económicamente vas a tener que estar gastando y gastando. Entonces, si ver esa opción de que el proveedor que llegue con ustedes, pues, sí que agarra y les diga, oye, qué onda, ¿quién me los vas a poder reparar? Sobre todo, porque no va a ser uno, van a ser varios. ¿Por qué les digo que esto... ¿Cuidado? Cuidado, Dash. Cuidado, Dash. Cuidado, cuidado, estás empujando a lot. Cuidado, cuidado. ¿Cuidado? ...easy-to-use interactive robots que teach kids about programming with hands-on play. Kids start learning right away with an easy-to-follow tutorial and hundreds of preloaded missions. Dash can do even more. He can dance, race around the house, respond to objects and sounds, and record your child's voice for a fun surprise. Watch out, Mom, I'm coming through. Wonder Workshop robots and apps are designed to grow with your child, allowing them to apply what they've learned and expand their capabilities. Are you serious? Wonder Workshop, inspiring the brightest minds of tomorrow. Okay. Hmm. Muy bien, como pudimos observar en su video promocional incluso ellos lo están manejando dentro o lo están operando dentro de una casa y la casa se ve enorme. No, 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 no. Es una casa grandísima porque como ustedes pueden darse cuenta el tamaño está grande. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mide más o menos 20 por 20 ya con ciertas tolerancias. igual por 20 centímetros de altura. Es un cubito de 20 por 20 por 20 lo cual ya es un robot grave. A diferencia por ejemplo de otros como los M-Bot los de Lego Spike o Wii de 2.0 pues que podemos armar modelos más pequeños. Wii, este, Dash no, Dash agarra y te dice yo nada más mido esto y estarlo como modificando o manipulando pues se complica bastante. ¿Ok? Entonces considera que no va a ser para todas las escuelas o organiza los equipos de tal forma que un equipo pasa al centro pues si pongamos que dos o tres equipos terminan al mismo tiempo pues se van a tener que desarrollar. Entonces el manejo de tiempos de tu clase de tecnología de robótica va a ser súper súper importante para que pues puedas aprovechar Dash y Dot sobre todo en un espacio amplio o un espacio grande. si tienes mesas de 1.20 por 1.20 va a funcionar bastante bien y de ahí yo creo que para arriba va a funcionar bien pero si tienes un poquito espacio si tienes por ejemplo he visto salas de tecnología que son mesas una enseguida de la otra y tienen nada más como unos pequeños pasillos como que al centro o a los lados nada más entonces eso va a complicar que tú puedas realizar un poco de dinámicas con Dash y Dot entonces muchísimo cuidado ahí porque solamente como que van a poder avanzar hacia adelante hacia atrás algunos giros muy sencillos entonces sí te recomiendo tener un espacio al menos de 1.20 por 1.20 o un poco más de 1.20 por 2.40 para que pues puedan interactuar hasta varios Dash y Dot al mismo tiempo o varios equipos al mismo tiempo poder hacer diferentes dinámicas ten mucho cuidado ahí en la parte de manejo del espacio y de los tiempos y el manejo de los equipos y del grupo muy bien qué más tenemos aparte de Dash y Dot aquí pues tenemos diferentes software diferentes programas que nosotros vamos a estar manejando desde nuestra iPad de la empresa por ejemplo que se llama Workshop nos pide que utilicemos el Bluetooth entonces voy a activar mi Bluetooth ahí está esta sería como la primera el primer software y como que tenemos que ir desbloqueando algunas misiones aquí está y tiene tenemos diferentes como diferentes misiones todo está súper súper ahí aquí está este es el primero donde nosotros podemos trazarle una pequeña ruta y te digo pequeña ruta porque te digo cada cuadro es de 20x20 entonces por aquí necesitaremos 60x60 entonces más o menos como 80x1 metro 80 centímetros por un metro y pues si ya es bastante entonces le podemos dar como diferentes rutas o indicaciones de ese estilo y pues ya va manejando o se va desplazando Dash y Dot a lo largo de todo el recorrido pero no es la única tenemos más tenemos otra otra aplicación donde nos ayuda mucho en la parte de motricidad con un radio control esta aplicación que se llama Go igual nos pide activar el bluetooth hay que darle esa opción de permitir y ya nos dice aquí como algunos mensajes ahí está está buscando robot lo voy a tener que encender entonces vamos a encenderlo encontró a Dot pero cuidado cuidado no te vayas a caer Dash bien un poco preocupado de que no te caiga ahí está va a empezar a buscar a Dash ahí está entonces aquí ya tenemos a Dash por ejemplo y tenemos como diferentes opciones con un pequeño control ahí está dice que ya está conectado y ahí está toda esta parte como de bienvenida que tenemos aquí ahí está entonces interactúan súper bien lo que es la aplicación con Dash y Dot observen ahí están están trabajando como los dos y podemos ir por ejemplo a esta parte de Go aquí en esta parte de Go nosotros tenemos como un control como si fuera un control remoto aquí vamos a controlar la velocidad siempre les voy a recomendar que empiecen desde la más baja de hecho me gustaría a mí que la app en algún momento digamos que se renovara se actualizara y pues por default empiecen con la alta y ya después pues irla subiendo poco a poco pero empezar con la baja porque empieza por la alta entonces no lo recomiendo siempre por la más baja y vamos a poderlo ir desplazando ir moviendo con el pad y el control que nosotros tenemos aquí ok ahí está lo soltamos y ya podemos luego como mover un poquito así la la cabeza y toda esa parte y esta es como una de las funciones también principales tenemos más tenemos por ejemplo esta parte de ideas que nosotros tenemos tenemos historias y tenemos como algunas opciones tal cual están algunas clases por ejemplo song and dance y pues nos van diciendo las misiones las configuraciones que nosotros tenemos en el caso de esta observemos que nos está pidiendo nos está solicitando de alguna forma o nos recomienda que pues que sea con este accesorio que es el instrumento que les platicaba hace un momento entonces pues si no lo tienes igual o vas a tener que comprarlo o esta clase pues la vas a tener que estar como cambiando un poquito vamos por ejemplo robot fashion show yo creo que este es uno de los que les va a gustar sobre todo niñas y niñas les va a encantar porque lo pueden disfrazar lo pueden agarrar y hacer que sea un superhéroe una heroína lo puedes hacer como temático para algún personaje de historia entonces lo puedes llegar a hacer transversal eso si está super genial aquí te dice lo que necesitas el tiempo los supplies las herramientas los materiales misiones todo todo nos va a guiar entonces tenemos aquí algunas algunas clases muy bien sin embargo pues no son como tantas tampoco aquí por ejemplo en esta están ocupando otro material que se llama Mikey Mikey entonces igual pues esta sección no la vas a poder hacer seguramente vamos a poder hacer toda la demás pero tal cual así nos dice por ejemplo pleidorm foil que es como papel aluminio para combinarlo con la Mikey y observemos que tampoco son tantas tenemos siete en este caso y pues tenemos por ejemplo aquí otras vamos a ver que tenemos otras apps otra que se llama Blocky la cual tranquilo tranquilo ok igual nos va a pedir que nos conectemos vía bluetooth entonces vamos a hacer esa parte le damos play va a empezar a buscar a nuestros robotillos y ahí está bueno nos va a pedir que llenemos como un perfil teacher code by name por ejemplo ahí está luego le vamos a dar saltar y tenemos por ejemplo como te puedes conectar a una clase tenemos esta parte lo tengo que apagar un poquito bueno me va a pedir prenderlo seguramente interesante hola como andes super super te apague un momento ok tenemos por ejemplo estos rompecabezas proyectos y actividades ok entonces por ejemplo aquí requiere que te conectes como una clase y tenemos algunas clases igual algunas actividades sin embargo igual no son como la mayoría entonces hay que tener muchísimo cuidado porque si queremos abarcar todo un programa de dos o tres años la plataforma en sí no nos va a dar chance entonces que no les recomiendo yo no les recomendaría que nosotros nos dedicáramos más de tres años o sea tres años seguidos con este material por ejemplo preescolar primero y segundo de primaria se van a comenzar a aburrir bastante los peques entonces va a ser bien complicado bien 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 complicado entonces muchísimo cuidado yo lo sugeriría para dos años nada más que sería primero de primaria y segundo de primaria tal vez tercero ahora la ventaja la ventaja que nosotros vamos a tener aquí es de que en tercero podemos ya empezarles un poquito con la parte de bloques como nosotros no tenemos tantas clases o tantas actividades vamos a tener que desarrollar algunas o contratar un servicio o checar nuestro sitio donde podemos tener algunas actividades ahora las podemos complementar con otra parte motriz hay quien además de esta parte no son digamos física o de control aquí en el iPad pues las complementan sobre todo profesoras profesores con otra motriz por ejemplo de uso de mouse del teclado empiezan por ejemplo con las letras con los números que es una computadora las partes de una computadora que es o que no es un computador entonces con todo eso lo puedes ir complementando un poquito y vas enriqueciendo y no solamente se vuelve una clase de robótica sino que la combinas con la parte de tecnología tal cual y con la parte motriz pedagógica educativa que se necesita entonces ya con eso tú vas a poder complementar muy bien un temario sin ningún problema vas a poder hacer competencias si o sea que tipo de competencias pues por ejemplo que avancen que controlen con un iPad pues y que tienen por ejemplo algunas piezas de madera unos pinos o sea con ese tipo de cosas ya a lo mejor si van en segundo o en tercero o en primario pues que resuelvan un laberinto o cosas de ese estilo si tú quieres complementarlo todavía más y quieres sacarle todavía más jugo yo te recomiendo que hay unos escenarios que puedes descargar y los puedes mandar a imprimir ya sea por ejemplo en una lona van a funcionar muy bien como no tenemos sensores en la parte de abajo todo es por medio del iPad y de su programación pues lo vas a poder hacer muy bien si no puedes de alguna forma imprimirlos pues si lo que puedes hacer es en papel craft trazar una cuadrícula de cuadros de 20 por 20 y esos cuadros pues por ejemplo ponerle ahí una etiquetita un sticker de por ejemplo un bosque un pino una casa y pues crear los diferentes historias o que los chicos o que las niñas pues te vayan creando diferentes historias de sus vacaciones de su vida diaria de algún deporte que les guste y lo vas complementando para que vaya siendo más sano después de esto nuestras conclusiones que te vamos a estar dando son las siguientes las ventajas son muchas en ese aspecto porque ya cuando te mostremos pues tienes tres digamos aplicaciones con diferentes opciones de aprendizaje eso está súper genial es plug and play literalmente es on off aplicaciones y no te vas a meter con mayor lío de configuración si tienes que instalar algún driver algún tipo de actualización nada de eso en ese aspecto tu docente si se va a hacer muy fácil y si le vas a quitar una carga académica muy 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 son de batería recargable entonces no hay ningún problema es un se utiliza un cable micro usb para estarlos cargando la batería les llega a durar 5 horas continuas entonces si tu horario por ejemplo es de 8 horas y 5 horas te van a estar funcionando muy bien nada más pues hay que tener en consideración que a lo mejor a lo mejor de receso pues los vas a tener que estar cargando entonces es muy robusto aguantan excelente bien los golpes si se caen o algo pues no les va a pasar nada grave sin embargo si te sugiero que las actividades las hagas en el suelo o con una mesa en el suelo en el piso o con una mesa con una pequeña barandilla así vamos a tener que adaptarla entre las desventajas como te decía tenemos esa parte motriz que siempre hay que estarla trabajando sobre todo con los más chicos y no perderlo no perderlo no porque vayas a la universidad pues se pierde al contrario simplemente cambian la dinámica pero pues es algo que Dash y Dot no nos ofrece esa parte de motricidad fina de locomoción entonces que más o esa parte motora del cuerpo humano que más como les decía que tu proveedor pues en algún momento dado pues que si te ofrezca la parte de reparación porque si se van a lastimar un poquito porque a fin de cuentas lo que hacen o los niños cuando lo van a levantar del suelo o del piso pues lo levantan de la cabeza no se dañan no pasa nada grave pero si van a ir sufriendo un desgaste a grandes rasgos esas son las ventajas y las desventajas que yo le veo que puedo observar y que en mi experiencia pues te puedo dar y te puedo retroalimentar sin embargo se me gustaría que tú en los comentarios nos pudieras decir si lo has ocupado como lo has ocupado y si es el mejor robot a mí te cuentas la opinión es de ustedes ya les di algunos tips algunos trucos y recuerda que también lo vas a poder complementar con otras cuestiones de tecnología entonces dinos es el mejor robot no es el mejor robot del mundo es el mejor de todos dinos es el mejor robot del objetivo muchas gracias gracias por escucharte por tomarte el tiempo para que nosotros podamos reflexionar y comunicarnos un poquito acerca de este material educativo lo recomiendo para tus hijos para tus niños para tus peques si los quieres introducir en esta parte de robótica con la casa si si tú los vas a empezar un poquito con la parte de robótica si la ventaja es de que puedes manejar completamente aparte con Dash te digo puedes complementarlo con unas cosas como piezas del ego y cosas de ese estilo lo vas a poder complementar muy bien entonces este si porque además va a poder jugar con sus amiguitos en dado caso de que ya se aburra ya pasaron ahí como dos tres años y ya terminó incluso de hacer todas las actividades ya no le encuentras más jugo lo puedes heredar si funciona muy bien lo vas a poder heredar sin ningún problema o algún primo algún sobrino pues sin ningún problema esa es la ventaja que bien cuidado si te va a durar bastante bastante tiempo al menos pues yo esperaría que unos cinco años para que no tuvieras ningún problema cinco años usándolo bien de forma no tan agresiva por así decirlo así hacerles la indicación por ejemplo a los niños a los alumnos pues de que no lo estén agarrando o lo estén levantando de aquí de la cabeza como te decía pues el mejor comentario la mejor opinión es la tuya solamente estoy siendo un guía un asesor para que pues tú llegues a tus propias conclusiones nos vemos en los siguientes videos en los siguientes episodios cuéntanos más acerca de Dash y de Dot nos vemos makers nos vemos steamers nos vemos pequeños y grandes robotistas hasta luego ¡Gracias!